Música Un emprendedor es aquel que se pone metas a futuro, aquel que lucha por sus sueños a pesar de las trabas y contradicciones que tiene. Un emprendedor es aquel que no le importa cuantas veces le hayan dicho no y sigue sus sueños a pesar de todo. Yo me considero emprendedora por eso, porque a pesar de las trabas que me ha puesto la vida sigo luchando por mis sueños. De esta manera pienso que la UDLA te puede ayudar a cumplir tus sueños porque te enseñan a amar lo que haces y a convertirte en una persona mejor para el futuro.